Probando productos económicos y el día de hoy vamos a estar probando esta sombra líquida que tiene glitter de la marca LA Colors. El tono que vamos a estar utilizando en esta ocasión se llama Fireside, pero aquí tengo otro, entonces lo vamos a utilizar en otro video. Y algo que me llamó mucho la atención de esta sombra es de que te puedes hacer un maquillaje súper fácil solamente utilizando la sombra líquida. Ahorita vamos a ver cómo la utilizaremos y así es como se ve y mira cómo brilla. Me encanta este color, ya quiero llevarlo a los ojos, tiene esos destellos súper lindos. Lo sacamos y es prácticamente como el aplicador de un labial. Vamos a hacer swatch y mira, ¡qué belleza! ¡Qué bonita sombra! Me encanta. Y no sé si llevarla directamente o aplicarla con los dedos. Creo que tal vez con los dedos puede que no quede el parche. Y la voy a estar aplicando a toquecitos, así de esta manera, a toquecitos. En toda la almendra del ojo, como puedes ver. Y solamente la llevo aquí hasta la cuenquita, no la voy a subir más. Y vamos a aplicar otro poquitito, igual de la misma manera, a puro toquecito. Quiero que veas, ¡qué bonita sombra! Ahora, con un pincel para difuminar y una sombra café mate, la voy a estar aplicando en esta parte de aquí de la cuenquita, simplemente para darle un poquito más de profundidad. Con un pincel plano voy a tomar poquita sombra y la voy a llevar en el párpado inferior. Voy a aplicar máscara de pestañas. Entonces, utilizo la dos en uno de Chiclam. Y voy a aplicar unas dos o tres capas. Y así luce ya el maquillaje en los dos ojos. Puedes ver que se ve súper bonita la sombra, súper luminosa. Puse también un poquito en los lagrimales para iluminar. Y la verdad me encantó. Simplemente utilicé el aplicador directamente y lo llevé a los lagrimales. Entonces, siento que es una muy buena opción. Ya estaremos jugando más con esta sombra. Y también usando el otro color que la verdad me muero de ganas por probarlo. Siento que también se va a ver muy lindo. Pero este me gusta y de hecho puede ser perfecto como para todos los días. Porque le da un aspecto muy natural a tu maquillaje. Pero pues sí, espero que te haya gustado mucho este producto. A mí la verdad me encantó. Lo voy a dejar aquí en mi mesita. Porque lo vamos a estar utilizando tal vez para algún maquillaje más de noche. Si este video te gustó y si te gusta que sigamos probando productos económicos, dale corazoncito. Y yo te veo en un siguiente video. Bye.